qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo voy a responder algunos comentarios que me han dejado por ahí en algunos vídeos de más que nada dándoles respuesta a lo poquito que sé compartirles algunos tips este a las preguntas que me han dejado en algunos vídeos como lo mencioné por supuesto como siempre les digo yo no soy un experto pero les comparto lo poquito que sé y espero pues les sirva pues en sus próximos programaciones o proyectos lo que como lo quieran llamar así es que en este vídeo vamos a contestar algunas preguntas algunas dudas y a lo que yo pueda ayudarles pues aquí estamos para servirles y otra cosa si este vídeo llega a unos 250 like 250 likes este vídeo te voy a regalar una memoria para la sp de cx y otra memoria para la sp de 30 voy a escoger algunos de los comentarios que dejen en este vídeo los voy a escoger pero si llega a los 250 likes este vídeo así es que comenten en este vídeo denle like este vídeo pues que gane el suertudo ya que tenemos casi 18 mil este seguidores en esta página vamos a platicar un ratito este acerca de algunas preguntas que me dejaron aquí en los vídeos por ejemplo dice brian santos mi spd ya está actualizado con la versión 1.08 y aún así me salta cuando estoy tocando bueno es que esa opción que di en este vídeo es alguna de las opciones que puedo utilizar para ver si les puede funcionar hay algunas personas que si les va a funcionar hay otras personas que no les va a funcionar ha habido este por ejemplo he estado notando que en la sp de cx por ejemplo yo cuando la uso con ritmos o loops como lo quieran llamar ustedes yo le llamo ritmos porque en español si la saturas por ejemplo si pones el loop a tocar y empiezas a echar es mucho redobles y a la vez esté más que nada saturarla de sonidos tiende a brincar mucho la la máquina es lo que he notado bastante yo en la sp de cx todo lo que hago yo es más que nada es cuando pongo un ritmo o loop lo pongo a tocar y trato de tocar lo más mínimo pues en cuestión de tomes electrónicos uno que otro redoblito no más que nada saturarla con tanto redoble para que no brinque la máquina a veces puede ser una opción porque veo que si la satura es mucho de sonidos cuestión de que estés toque y toque y aparte que tengas la pista tocando es como que se satura y brinca la máquina entonces eso ya es cuestión yo pienso que de pues de la máquina no es cuestión ya de actualización pero esa fue una opción que mire por ahí en algunos tutoriales y que quise compartirla con ustedes y algunos les puede funcionar a otros pues no les puede posicionar funcionar pero es lo que he visto acerca del sp de cx que si la saturas tanto de muchos sonidos tiende por ejemplo a brincarse o a marcar un poquito ahí el errorcito ese dice raúl xs vicente disculpe ya tengo un pedal cada 7 que lo compré hace poco y hay veces al dar un golpe da un volumen fuerte y al siguiente el volumen es muy bajo eso es normal yo lo utilizo con una sp de 20 bueno si le da recio pues fuerte como dices tú obviamente si tienes la sensibilidad balanceada en tu en tu máquina es como cuando tocas un tambor acústico en vivo si le das despacito pues va a sonar despacito pero si le pega recio va a sonar recio entonces es cuestión de más que nada de este trabajar con la sensibilidad de el pad programar la sensibilidad del volumen y más que nada a tu gusto yo solamente pues la tengo así como tú dices si le pegó fuerte pues sigue fuerte y si le pegó despacito para que siga despacito más que nada para balancear el sonido para matizar el la música o el ritmo después la uso de esa manera a veces queremos tocar despacito así que no se llega tan fuerte el pedal o el tambor que siga despacito para matizar pues lo tengo programado de esa forma ya cuando le pego recio este pues o fuerte pues ya sube el volumen como si fuera una batería real acústica no que más que nada así la tengo yo programada para mí eso es normal ahora para lo tan fuerte que tú le quieras programar ya en la ecualización en la mixer en la salida pues eso ya es cuestión tuya tienes que pegarle fuerte al pedal para que salga el volumen fuerte al frente y de esa manera este pues ya lo tengas ecualizado para el frente de tu pie o tus bocinos o tu equipo de sonido que ya sabes que si le pegas fuerte a ese volumen va a salir y no lo trates de ecualizar bajito porque ya cuando le pega recio va a votar como quien dice en las bocinas bastante fuerte y te puede este dañar por ahí alguna de las bocinas entonces te recomendaría que le pegues fuerte a tu bombo para que saca en el volumen real para enfrente del pie y ya después este ya tú vas tocando conforme como tú quieras tocar no tú tu música ok proyecto fk de edemar dice es loops no ritmo bueno lo correcto sería l doble o ps loops y no l u p p s bueno eso es cuestión ya de la gente como quiera llamarlo dice nuestro amigo julio césar medina que son los presets me explican bueno ya nuestro amigo quiere él explicó los son kits y armados ya van asignados a cada paz están editados igual los sonidos exactamente más que nada ahí ya te explicó nuestro amigo quiere judith juárez también dice cómo hacer que mi octopad no capte los sonidos de los platillos y de los timbales timbales porque cuando toco los timbales la octa para los captar bueno más que nada y tienes que hacer el juego de la sensibilidad como lo expliqué en el bombo tienes que jugar con la sensibilidad de tus pads tratar de que no capte tanto sonido porque si los tienen muy sensibles y otra cosa que estén muy pegados digamos los platillos o timbales a la máquina obviamente pues si si te van a captar mucho entonces tienes que balancear ahí la sensibilidad entre los pads y más o menos la distancia de tus timbales o este platillos para que no retumben tanto en la en la máquina porque muy sensible muy sensible los pads obviamente pues te van a captar los sonidos de afuera y van a estar escuchando así es que ahí es ya es cuestión tuya tratar de balancear la sensibilidad y la distancia de tus platillos dice dice bataco jaime porque será que tengo paneado el bombo de todo lo demás pero cuando conecto sólo un cable en mono se sigue escuchando el bombo ok es que la salida mono de las máquinas está especialmente programada para si conectas un cable se escuche todo en general pero si conectas pues dos cables o depende de las salidas de cada máquina si tienen cuatro salidas en el caso de la sp de 30 si conectas digamos el bombo paneado hacia la derecha lo sacas de la salida derecha r este obviamente te lo va a separar y cuando sacas de la salida l pues te va a separar los sonidos que están paneados hacia la izquierda pero si solamente conectas un cable automáticamente la máquina se convierte en mono y te salen todos los sonidos por ese por esa salida por eso le ponen l mono si te fijas en las salidas tiene l mono y la otra tiene r si conectas mono automáticamente todos los sonidos se van a salir por esa salida pero si conectas un cable extra a la salida r todo lo que está paneando para diferentes lados pues se va a ir para ciertos lados si tienes el bombo paneado para la r se te va a ir a la derecha y si tienes paneado los platillos o lo que sea a la izquierda se van a salir a la izquierda entonces esas salidas están automáticamente programadas para eso si conectas un solo cable sale todo el sonido en general si conectas los cables automáticamente se dividen las salidas entonces es por eso que si conectas un cable mono te va a salir siempre todos los sonidos y otra pregunta que había visto por aquí también que como podrían ecualizar el bombo por separado es lo que mencioné ahorita este si sacas el bombo en la esp de 30 digamos el paneado a la derecha automáticamente va a salir solo el bombo para un canal y lo puedes conectar en cualquier canal de la mixer y lo puedes ecualizar y pues los otro canal el l o sea un mono que lo panes toda la izquierda pues también lo puedes ecualizar por separado así es que pues de esa manera es como pueden trabajar los los sonidos de la esp de 30 o la esp de sex la esp de sex te da opciones para cuatro salidas diferentes que puedes sacar el bombo la tarola tom si platillos separados para ecualizarlos en diferentes canales marco mi hija dice vi un tutorial como grabar un nuevo pad pero cuando desconectó el equipos se borra lo que graban podría ayudar bueno pero ahí tengo varios vídeos mi querido marco usualmente si tienes protegida la memoria de tu esp de 30 y grabas un sonido la pagas y la prensa se va a perder el sonido entonces tienes que desproteger la memoria para que puedas programar los sonidos entonces desprogramas la máquina después de perdón le quitas la protección de memoria a la máquina esto haces tus editaciones editas tus atoms ya que están editados ya los dejas así y la pagas la prendes y ya después le pones la protección de memoria para que se quede grabado porque si tienes la memoria protegida empiezas a editar no los va a leer la máquina entonces hace cuenta que lees la pagas y la prendes y no aparecen para eso tienes que desproteger la memoria grabas tus sonidos editas tus sonidos ya que los editaste ya después de ahí pones la memoria para que los guarde entonces esa sería una opción bueno pues ahí leí un poco de los comentarios son muchos comentarios que tienen aquí ya haré otra segunda parte porque si no el vídeo va a estar muy largo y como les dije suscríbase a mi canal en el que este vídeo comentan aquí abajito si llega a los 250 likes este vídeo voy a regalar unas memorias para los que están aquí en estados unidos y por supuesto voy a regalar un par de de links de descarga y para la spd 30 y para la spdcx a los que estén en otro país para que la descarguen pero tiene que llegar a 250 likes este vídeo así es que denle like y comenten aquí abajito gracias por mirar este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en próximos vídeos llegan en mis redes sociales siguen en mis redes sociales arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m también en tiktok y aquí también suscríbanse gracias bye